Primicia, Primicia con los que te quieren y te aman Báilalo, búzalo Para Rosita Proyecciones Si te dañe mujer, perdóname por favor Si te falle mi amor, entiéndeme por favor Este cariño es tuyo, tuyo solo, tuyo Este mi amor es tuyo, solo para ti Este cariño es tuyo, tuyo solo, tuyo Este mi amor es tuyo, solo para ti Ah, se la sabían, son unas vivas A ver si se la saben estas Sígueme, sígueme Para la colonia peruana de Bélgica Cirilo Rojas, lleno cintas Chicas, su grito Blanca, Rocío Para Kelly Las chivas de Michalak Y arriba, bueno Si te dañe mujer, compréndeme por favor Si te falle mi amor, entiéndeme por favor Este cariño es tuyo, tuyo solo, tuyo Este mi amor es tuyo, solo para ti Este cariño es tuyo, tuyo solo, tuyo Este mi amor es tuyo, solo para ti Oaxatampa, Villarrica Oaxamieos Salud, Mueña Leo Carlito González Levanta una mano, levanta la otra